esta mañana o el mediodía en fiorano se llevó a cabo la presentación del sf 23 el auto que probablemente nos vuelva a ilusionar y que ojalá si dios quiere nos termine dando una alegría fin de año esta ferrari que a simple vista yo no esperaba demasiado no esperaba demasiados cambios digamos que el cambio de color pasamos de ese bordoña un rojo un poco más rojo tampoco cambia demasiado a mí me gusta bastante tema números que es algo que yo ya he dicho varias veces que estaba muy disconforme el año pasado bueno si bien el formato me sigue pareciendo muy feo está bueno que los hayan hecho blancos porque la verdad que el año pasado con el auto bordó los números negros era bastante complicado los números además cumplen un rol de identificación y digamos que el año pasado para identificar un auto u otro tenías que andar fijándote las líneas del cubre de ruedas que en el auto de leclerc blanco y en el de sainz el amarillo siguiendo con una comparación entre lo que fue el año pasado y este que ahora lo vamos a ver bien hay un gran acierto que es algo que si estuvo el año pasado que fue el ferrari en el alerón trasero el año pasado estaba en amarillo lo cual me gustaba más que en blanco pero bueno entiendo que al ser los números blancos quedan me quedaba medio colgado la verdad que ese amarillo así que me parece que acertaron en tal caso en ponerlo en blanco ojalá que eso se mantenga con el correr de la temporada y no sea algo para la presentación o como fue el año pasado para la carrera de monza muy puntual que después lo terminaron sacando y era algo que era realmente para mí hermoso de ver pero estoy muy conforme muy conforme me gusta mucho hay que siempre considerar también que cuando uno está acostumbrado a ver algo y le ponen algo nuevo tal vez al principio no te genera demasiado no te gusta demasiado y después con el correr del tiempo una vez que uno se acostumbra bueno ahí uno lo empieza a ver mejor en mi caso puntual yo ya la veo mejor desde el principio por ende creo que con el correr de los meses con el correr de las carreras este auto me va a gustar cada vez más ojalá que a ver prefiero un auto feo que gane a un auto lindo que sea un desastre así que bueno vamos a intentar de que sea el combo completo no un auto lindo y un auto que gane pero bueno para eso no basta con ver este estas imágenes del exterior sino que nos tenemos que ya enfocar y centrar en lo que va a ser plenamente el rendimiento pero para eso todavía falta esperar hasta la primera carrera de bahrain el 5 de marzo o bueno en la cual y del 4 ya también vamos a tener un panorama un poquito más claro vamos ahora a repasar una foto respecto al año pasado y respecto a este y vamos a ver qué cambios fueron los que se hicieron bueno el color primero se nota que es distinto los números que ya lo hablamos el ferrari atrás después hay algunos cambios por ejemplo en el alerón delantero en la forma esto igual siempre hay que tomarlo con pinzas porque estos son maquetas o renders de los cuales obviamente los equipos hay cosas que no quieren revelar si uno se fija la red bull el red bull era un modelo muy básico de chasis y ese no va a ser el chasis que va a usar red bull si encontramos este año mucho más detalles en negro otra cosa que sí me gusta distribuidos en distintas partes del auto en la parte externa de la trompa por ejemplo desde donde comienza el alerón hasta casi donde está el habitáculo hay todo una línea negra que incluye la marca de richard mail la de santander después al lado del shell en la parte de la panza abajo de los pontones también hay un recuadro negro con una publicidad de ceba donde están los números ahora y negro y el número blanco adentro distinto a comer el año pasado que era del color del auto con el número negro que ya dije que era increíble que hagan eso así que bueno creo que en líneas generales el auto es muy bueno a mí particularmente me encanta dejame en la caja de comentarios si a vos te gusta más este o el del año pasado porque el del año pasado había mucha gente está enamorada de hecho a mí el color me gustaba mucho pero bueno la verdad que yo estos cambios los veo bien en las partes externas de los alerones en las en los empleados del lado afuera ahora rojo el año pasado era negro en el alerón trasero lo mismo el rojo el año pasado era negro está muy bueno ahora yo estoy bastante contento pero bueno como dije vamos a esperar un poquito y no nos ilusionemos demasiado porque esto realmente no es lo que importa después en lo que fue la presentación la verdad que a mí de las presentaciones que vi hasta ahora en este 2023 lejos la mejor lejos la mejor está buenísimo que ferrari tenga una pista tan emblemática como fiorano para lo que es nuestra escudería y se utilice ese lugar para hacer la presentación una parte o una introducción con el himno de italia con una tribuna llena con pancartas de colores después más adelante pasaron a hablarle clary sainz ahí adelante de la gente con preguntas obviamente muy trilladas y de relleno pero estuvo buena la idea me gustó y bueno después se puso en pista el auto lo cual para mí es excelente algo totalmente lógico para la expectativa que genere una presentación y no por ejemplo una como fue la de red bull que la verdad fue bastante fea para mi gusto me parece que esta es una presentación a la altura de un equipo importante como ferrari estuvo hablando también baseur en un momento haciéndole también una típica entrevista con preguntas servidas al pie para que conteste lo que tenga ganas y lo que quede bien no ninguno ni va a ser un design y leclerc dijeron nada relevante obviamente las expectativas son las de ganar eso es algo que sí me gustó de baseur desde el principio que dijo que él venía a ganar en ferrari y lo único que sirve es ganar y no tal vez esas declaraciones que tenía vinoto en el pasado que te decía aspiramos a salir terceros a mí eso no me gusta a ver uno se ilusiona igual digan lo que digan pero para mí la cabeza de un equipo como ferrari siempre tiene que tener en su objetivo ganar y no pueden decir lo que se dijo el año pasado de que el campeonato se aspiraba a ganar en 2026 cuatro años después entonces en ese punto si a baseur la verdad me sienta bien más allá que obviamente yo ya había dicho también de que quería alguien de afuera así que obviamente voy a bancar este proyecto desde el principio espero que no me decepcione y tome las decisiones que tiene que tomar así que como dije antes déjame en la caja de comentarios que te pareció a vos no sólo el auto sino también la presentación si te gustó para mí la verdad fue de las mejores de los últimos años de ferrari me encantó me encantó me gusta el auto me gustó la presentación así que bueno esperemos que me guste el rendimiento en pista que es lo que más me importa así que bueno en estos días ya volví de las vacaciones así que vamos a retomar con los informes para esta recta final de cara a compartir juntos lo que va a ser esta temporada de 2023 los primeros días de marzo así que déjenme en la caja de comentarios como les dije que les pareció todo esto suscríbanse al canal si no están suscriptos que saben que siempre me ayuda denle like al vídeo si les gusta y bueno nos estamos viendo en estos días nuevamente ya que tal vez vuelvan a ver mi cara o no veremos con más de lo que es nuestra historia de ferrari un abrazo grande y como siempre y más que nunca forza ferrari